Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Demet Özdemir, aún no he recibido una propuesta seria de matrimonio de la persona que amo. Para obtener información detallada sobre el tema, no olvides ver nuestros vídeos hasta el final. Está usted en la dirección correcta, donde podrá acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demet Özdemir, una de las actrices favoritas de Turquía, ha hecho una declaración que sacudirá el mundo de la prensa sensacionalista y dejará a sus fans con la boca abierta. Özdemir dijo, aún no he recibido una propuesta de matrimonio seria de la persona que amo. ¿Qué está pasando en la vida amorosa del actor que se sentó a la orden del día con estas palabras? Sorprendente confesión de Demet Özdemir, estoy esperando una propuesta de matrimonio. Esta declaración de Demet Özdemir creó expectación en el mundo de las revistas. La famosa actriz consiguió sacudir la agenda al decir que estaba esperando una propuesta de matrimonio seria de la persona a la que amaba. Demet conocida por su amor, ¿estoy haciendo planes de matrimonio con la persona que amo? Esta novedad en la vida amorosa de Demet Özdemir despertó la curiosidad de sus fans. Ha anunciado Demet Özdemir si está haciendo planes de matrimonio con la persona a la que ama. ¿En qué punto se encuentra la relación entre ambos? El vacío en el corazón de Demet Özdemir, aún no he recibido una propuesta de matrimonio. La famosa actriz llamó la atención sobre el vacío en su corazón al afirmar que aún no ha recibido una propuesta de matrimonio de la persona que ama. Con estas palabras, ¿qué cambios se producirán en la vida amorosa de Demet Özdemir y su amante van hacia el matrimonio? Era una curiosidad saber qué pensaba Demet Özdemir sobre el matrimonio con la persona a la que ama. ¿Está la relación entre ambos preparada para dar un paso hacia el matrimonio? Una nueva página en la vida amorosa, Demet Özdemir espera el matrimonio. ¿Qué repercusión tuvo entre los medios de comunicación y los fans la propuesta de matrimonio que el famoso actor estaba esperando en su vida amorosa? ¿Cómo resonó en el mundo de las revistas el deseo de Demet Özdemir de pasar página? Tras la pista del amor en palabras de Demet Özdemir, quiero que me pidan matrimonio. ¿Cómo afectará el deseo de matrimonio de Demet Özdemir a la evolución de su vida amorosa? ¿Qué tipo de mensaje contienen las palabras de Özdemir, quiero que me pidan matrimonio, para la persona a la que ama? La confesión que conmocionó al mundo de las revistas, Demet Özdemir anunció sus expectativas de matrimonio. ¿Cómo resonaron en el mundo de las revistas las expectativas de matrimonio de Demet Özdemir? ¿Es suficiente esta declaración de la famosa actriz para atraer a quienes quieren seguir más de cerca la evolución de su vida amorosa? Con la fuerza del amor, Demet Özdemir compartió sus sueños matrimoniales con los medios. ¿Qué impacto tuvieron entre los medios y los fans los sueños de matrimonio de Demet Özdemir en su vida amorosa? La famosa actriz añadió una nueva emoción al mundo de las revistas al compartir sus pensamientos sobre el matrimonio con el poder del amor. Mensaje de Demet Özdemir a sus fans, quiero que me pidan matrimonio. ¿Qué tipo de mensaje contiene para sus fans esta declaración en la que Demet Özdemir expresaba sus expectativas sobre el matrimonio? ¿Emocionaron las palabras del famoso actor a sus fans? Confesión llena de amor de Demet Özdemir, aún no he recibido una propuesta de matrimonio seria. Esta novedad en la vida amorosa de Demet Özdemir despertó la curiosidad de los medios y los fans. Las palabras de la famosa actriz, todavía no he recibido una propuesta seria de matrimonio, dejaron en suspenso a quienes quieren seguir de cerca la evolución de su vida amorosa. Mientras que las declaraciones de Demet Özdemir sobre el matrimonio conmocionaron al mundo de las revistas, se espera con impaciencia la evolución de la vida amorosa del actor. ¿Cómo seguirán las expectativas de Özdemir sobre el matrimonio con la persona que ama en los próximos días? Las respuestas a estas preguntas apuntan al comienzo de una historia llena de amor. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. Gracias. 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 Gracias.